A las 22 horas en el Espacio Mariño Santa Fe 847 Están con nosotros Brian Acosta Agustín Gómez ¿Cómo les va chicos? Buenas tardes ¿Cómo andamos tanto tiempo? Acérquense Así como si fuera un equipo Juntitos, juntitos Bueno, qué linda noche la que están organizando Cuéntenos de qué se trata La verdad que sí Bueno, se viene Noche Astrales este viernes en Espacio Mariño Y bueno, la propuesta de Noche Astral Cuenta con una proyección artística Está pensado del lado musical Del lado del teatro Y de la escenografía también Y de las proyecciones Entonces todo reúne varias partes del arte Más allá de la música va a haber una puesta en escena Dos puestas en escena Más proyecciones, escenografía Y muchos artistas invitados también Entonces Astral porque Reúnen la verdad Dos proyectos de la ciudad de corriente Como es Irublo Coafro y Zamba Du Bonfim Que todas las composiciones generalmente son creadas Por estos proyectos Y tienen mucho contenido Y muchos fundamentos sobre todo Eso es lo que queremos mostrar un poco Del contenido que venimos armando Como proyecto Y bueno, eso Vamos a hacer un pequeño homenaje también Al Chamamé y a las Charandas de corrientes Qué lindo Que por ahí es la música Que un poco nos representa a corrientes Entonces vamos a estar Homenajeando al Chamamé y las Charandas Que son de acá Sus danzas también También integra danza esta propuesta La de Irub Las dos propuestas Sí En todo momento va a haber música y danza Es como una obra teatral, digamos Exactamente Pero con música en vivo Exactamente Está pensado como una obra de teatro Una propuesta diferente entonces Incluyen Incluyen muchas cosas No es solamente un show de una banda Que vos te vas y mirás Sino que esto va a abarcar muchas Formas y propuestas Muchos contextos Rítmicos y musicales también E históricos también sobre todo Y con mucho contenido Sí Tienen mucho contenido Lo que vamos a mostrar Así que por eso queremos invitarle A toda la gente Que no se pierda La verdad Esta experiencia Que va a ser única Nunca antes Creo que hubo una propuesta Así acá en la ciudad de corrientes Entonces Pensamos para eso también Para aportar desde un lugar Desde la percusión Y sobre todo De la cultura y del arte Para Para lo que es corriente Sí Así que estamos trabajando para eso Bueno Una linda propuesta Viernes ¿A partir de qué hora En el Espacio Mariño? 22 horas Puntual Por favor Porque Es verdad eso Es justamente una obra de teatro Y cuando uno se va al teatro Era hacer los eventos Es puntual Porque es una obra Digamos Y bueno Justamente lo que decía El Abus Es una propuesta que Tiene ese concepto De teatro ¿Viste? El vestuario La música en vivo Las bailarinas Toda la escenografía La vida dispositiva También que se va a proyectar La música de fondo O sea que estaría bueno Y como son dos propuestas Dos bandas Dos grandes grupos Hay que cumplir Obviamente con los horarios Del lugar Entonces Por favor La puntualidad Es algo que Queremos rescatar Bueno Y Samba Como un fin De alguna manera Volviendo a los escenarios Exactamente Esta propuesta También incluye A esta banda Que hace años Que no toca Entonces Se incluyó A esta propuesta Para Para reunir A estos músicos Y salir a la apuesta De nuevo Después de mucho Mucho tiempo Sin tocar Digamos Que creo Tengo entendido La propuesta Era rescatar Las zambas originales De Brasil Puede ser Zamba de raíz Puede ser Exactamente Zamba de buen fin Representa la música De raíz afro Brasilera ¿Sí? Con instrumentos Ya melódicos Y armónicos Como el cavaquiño Y guitarra De siete cuerdas Más percusión Digamos Que también Tiene todo ese Contexto de afro Claro Bueno ¿Quiénes están Integrando ahora? ¿Cómo está compuesta Ahora la banda? Bonfín Bonfín está Pancho Percara Omar Sousa En esta oportunidad Está Uli Gómez También Y Bruno González Y yo Ahí está Sí Somos los cinco ¿Iru? ¿Iru? ¿Cómo somos? Los mismos Tenemos tiempo ¿Iru? Bueno ¿Iru? Iru es una palabra En guaraní Para la gente Que no sabe Que significa Compañero Compañera Por eso Iru Tiene esa Identidad También de compañerismo Es un colectivo Artístico Que compone De 17 personas Sí Más allá De 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 tocar Digamos Hay diferentes Lugares Tenemos Por ejemplo A Maru Rucheri Que se encargó De toda la Del diseño Gráfico De lo que es Iru El vestuario También Las visuales Y Y todo eso Después tenemos Mucha gente ahí Artística O Maca Macarena López Que es La cantante Gran cantante De Irú Más que nada Hay que cantar Encima de Solamente la voz Y todos los tambores Hay que tener Un cabal de voz Importante ahí Así somos Somos 17 personas Y dentro Bueno Hay muchas Muchos artistas ahí Ahí Qué bueno que va a estar El espectáculo La verdad que Una linda movida Para que la gente Acompañe La idea es Hacerla después Hacer otras funciones En el año La verdad que si Está como una Primera edición Para mostrar ahí Para salir Como a la cancha Y después Seguramente Vamos a hacer Otra Faltó la feichuada Nomás Esa le hicimos Guarda El año pasado Fue Guarda Creo que El espacio A mí me contaron Que va a haber Comidas típicas Bien Completito Completito José ¿Caipirinha? Che podemos hacer Una comida Tradicional Unas caipirinha Más vale Si eso Todo va a haber Ese día También Eso Contar a la gente Que el espacio Cuenta con servicio De cantina Y de bebidas Así que Pueden ahí Tomar Y comer algo También Bueno La verdad que el espacio Se viene La viene rompiendo Con todas estas Propuestas artísticas Que semana a semana Vamos contando acá Y en esta En particular Claro Como ustedes dicen No son solamente Una banda de música Sino que ustedes Van más allá Van a la raíz De la cultura Exacto A conocer No solamente La música Sino la geografía La ideología La esencia ¿No? Si exactamente Esta apuesta Está pensada Justamente Con todo esto Que dijiste Claramente Por ahí Este homenaje Al Chamamé Y a la Charanda También nos trae Un desafío Ahí Nosotros Que nos dedicamos Por ahí A la percusión Si Desde el lado De la percusión Lo hacemos Con mucho amor Y con mucha humildad También Con mucho respeto Hacia Hacia esta música Guaraní Digamos Y lo hacemos Y lo hacemos Mediante La percusión Que es lo que nos gusta Así que Mediante el canto Y la danza También Porque son tres cosas Que van de la mano ¿Sí? No es solamente Percusión Uno cree que Bueno tocar Donde hay percusión Hay tambor Hay una danza Y hay un canto También Todo Es integral Digamos No están separadas Así que bueno Eso Lo vamos a tratar De hacer de la mejor manera Y si bien es cierto Que para la danza Tiene sus técnicas Y sus modales Lo importante Es el cuerpo Moviéndose libremente Cada uno Puede moverse Como se le da la gana Como quiere Como puede Y bueno Los que puedan seguir Técnica mejor Pero no es necesario No es necesario Hay que sentirlo Mucho sentimiento Exacto Bueno la danza Va a estar a cargo De Cecilia Duarte Más Gran percusionista También Cecilia que tiene Por eso tío Está todo ligado Ahí Bueno Cecilia va a estar Ahí con su grupo De baile Representando ahí Las canciones Y las músicas Que vamos A tocar y cantar Bueno chicos Muchísimas gracias Por la visita Felicitaciones Anticipadas Este Instagram De De El El Instagram Del bloco Irublocoafro Pueden escribir Ahí también Si O también La mayoría De los participantes Están a la venta De las entradas Ahí en el mismo lugar También en el espacio En la biblioteca Mariño O un número ¿Querés pasar a Google? Sí Un número también 3794903350 Para las entraditas O bien Consiguen el espacio Mariño También estamos Sorteando Dos entradas En el perfil Del Instagram De Irublocoafro Pueden entrar ahí Pueden participar Del sorteo Compartiendo la historia Ya están Las entradas Son Stickers También O sea Le va a quedar La Está todo pensado Hasta el último Las entraditas Son stickers Así que le va a quedar Una De ese mismo Diseñito Ahí Está lindo El diseño Lindo Sí Bueno chicos